Tú serás mi vida y mi destino Tú serás mi angustia y mi tormento Tú serás la llama que alimenta el eterno fuego de mi alma En mi oscura noche una estrellita Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Estrilla que alumbra mi destino Tú serás nadie más que tú La razón de verte y admirarte Hizo que te amaras sin razones Y que en el remanso de tu boca Logrará calmar mi sed de amores En mi oscura noche una estrellita Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Estrilla que alumbra mi destino Tú serás, tú serás nadie más que tú Tú siempre serás mi estrellita y mi ilusión La razón de verte y admirarte Quiso. Entonces que te amaras sin razones Tú siempre serás mi estrellita y mi ilusión Amor, 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 amor Te quiero solo a ti Tú siempre serás mi estrellita y mi ilusión Salgo loco de contento con mi cargamento Para buscar un amor Oye mami, si tú supieras cuánto me quiero Esa pelu será mujer Como un estrello en mi corazón La que alumbra mi camino Como un estrello en mi corazón Agro mi ventana para ver una estrella Como un estrello en mi corazón Porque, porque me parece verdad ella Como un estrello en mi corazón ¡Gracias!